Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicos que tal como estáis porque estoy bastante bien Vamos a comentar un nuevo anime de temporada En este caso bueno, nuevo no es Pero es segunda temporada Tercera temporada? No me acuerdo, tercera temporada Creo que, bueno en fin, segunda o tercera Yo dije que la cuarta y no Así que creo que si es tercera, es tercera, es tercera Es tercera The Orphan En fin Poco que decir la verdad, The Orphan Ya sabéis como va Orphan, como va la cosa y poca cosa más Siempre me olvidar los nombres, si Obviamente, así que Empecemos Vamos a presentar los personajes porque Que no falten presentar los personajes Como siempre, porque si no Nos perdemos A ver, Orphan, poco más que decir de Orphan El más cheta de todos Y pues en esta temporada, por lo que estamos viendo Por ahora, por poco que llevamos Es que su misión es encontrar a A su hermanita Ya sabéis quién me refiero a A Ash, Clea Bueno, no me acuerdo, se me olvida Bueno, a la otra Claymore Bueno, Claymore un poco más que decir Está volviendo bastante waifu ahora mismo Me está gustando más que nueva personalidad ¿Cómo está? O sea Yo al menos estoy cogiendo mascarilla más a Claymore No sé por qué Más que en otras temporadas Más que en las dos temporadas anteriores Pero bueno Siguiente Magic Bueno Magic por lo que estoy viendo Se está remamando una manera de poder De Orphan De que le está enseñando bestial Y está genial Volkan, como siempre Como un gilipollas Poco más que decir Dortin Bueno Al menos me cae mejor Como siempre lo digo, creo Pero bueno Ehhh 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 Poco más que bueno Con la persona tranquila Y cofín frío Que no elige ningún medio Para los efectivos El dojo De Esgrima que está en conflicto con Lotesa Se dice que tiene alguna conexión con Orphan En el pasado Y que apunta una cierta espada Propiedad de Lotesa La nueva waifu Si, si, si De aquí Lotesia Perdón, Lotesia No, Lotesia Si que... Uy, papá Que buena sello Ehhh Bueno El caso No está mal, la verdad Es muy linda Es muy tierna La verdad El capítulo que nos han presentado Que soy el pasado Nada mal Me gusta bastante Lotesia Y bueno Bueno Una jugada maestra Que sigue los pasos de su difunto padre Que era una... Que era una espadachín Y dirige un dojo de Esgrima En la ciudad Es seria Pero tiende a ser cerca Está en conflicto con el dojo de Esgrima Dirigido por Edo ¿Por qué no? ¿Por qué no? El part El part Puede cambiar su apariencia A voluntad con magia de bestialidad Y por lo general Se disfraza de nombre con traje Es verdad Todo se ha parecido De hecho ya Y dices Ostia este pavo me suena cuando veo a Orfen Y ya está Me quedo en Ashwater Por una razón ¿Cuál es esa razón? Damián Debido a la magia blanca La existencia de esos espíritus Que suelen ser insustanciales Suelen ser insustanciales Cuando aparece toma la forma de un hombre de mediana edad Bueno, mediana, mediana Te pasas más de la mediana Pero bueno Winona Ahí va Aina ¡Ay qué rico papá! Ahí va Aina ¡Oh! Qué rico Tiene un físico grande y es fuerte Y una personalidad masculina Vale Bien Se nota Una mochilera A la que le encanta viajar Con cierto propósito Acompaña a Orfen en su viaje O sea que eso lo veremos en el siguiente arco Y bueno, Loki Perdón, Leki No Loki Leki Nuestro querido perrito Tiene pinta que se está desarrollando más ¡Ojito! Me gusta Bueno, vamos con la historia Poco más que decir Que el primer capítulo Bueno, estos primeros capítulos Tres Dos Tres Se centró en En Bueno, en la En una Estaba en una casa y tal Orfen Y que tenían que ser un misterio y tal ¿Puedo decir la verdad? Perdón 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 por el sueño ¿Es la misma o no? Bueno, en fin La iglesia de Kinla Eh... La batalla de Sozonja Asali La... Hermanastra de Orfen Terminó con un sacrificio Eh... En la que perdió Para encontrar... Para encontrar Asaleas No sé Está mal traducido El viaje de Orfen Continúa en el camino Es verdad O sea, era Asali Pues estábamos con Asali ¿Vale? Ese es su objetivo Bueno, el objetivo de Orfen En el resto le sigue a Orfen Pero que es su objetivo En el camino La fiesta... Eh... La fiesta de Orfen Ah... Se conoce a la Otesia En la confusión de la... Que la de la simulaca Es que está muy mal traducido La verdad Un enfrentamiento con un asesino del santuario Un encuentro con un hermano mayor Pronto quedará claro Que la Otesia La identidad de la Otesia Y al propósito de Orfen Ha comenzado una nueva batalla Está muy mal traducido como en el culo No sé si en el como Está traducido Fatal Bueno, poco que decir Eso es fan... Eso es imaginación de Magic ¿Vale? Pero bueno, que llegaron a la ciudad Y un misterio Y tal Y poco más que decir La verdad Vamos que hay unos investigadores Que investigaron las antiguas ruinas Acaban matando aquí Este mono a... Al... Volcan y al investigador Y tal Y poco más que decir Bueno, por los personajes Porque... No me voy a recordar Y... Nada, poco más que decir Bueno, el siguiente capítulo Pues aparece el hermanito Y tal Le volcan ahí Diciéndole a Orfen No sé qué No sé cuánto Al final van a las ruinas Y tal Y vemos que... Bueno, es una dueña con su hija Y... Vemos que la hija se parece a la dueña ¿No? Pues ya está Cuando era joven Pero bueno, poco más que decir Luego vemos que la vieja Había problemas todos Los... La... Ese misterio que había en la ciudad En la que desaparecían La gente que venía a la ciudad Y tal Pues era cosa de esta vieja Y tal Y que... Era para reencarnar a su marido Que murió Y tal Por culpa de él Y su padre Y bla 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 En fin Que al final Poco... Poco que decir Que al final acaba salvando a la chica Vive su vida La madre... Pues muere Y... Poco más que decir La verdad Ella se queda allí Y se va con Orfe El Orfe Y el resto se van La verdad Poco más que decir La verdad Estuvo bien En el caso Y nada Poco que decir Repito Poco que decir ¿No hubiese preferido que esa chica hubiese viajado con ellos? Si Pero se decía quedar en la ciudad Bueno, no Quedar en la ciudad se fue Yo no me acuerdo Creo que se quedó Poco más que decir Bueno, en el capítulo 3 Pues bueno, como decimos La misión de Orfe Pues cada vez salí Eh... Poco más que decir Vemos que Claymon se encuentra con Con una persona que está siendo maltratada Para detenerlos Y tal Después se quiere meter con ella Y bla 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 Aparece el otro pavo El... ¿Lein? Dije? ¿Que se llamaba? ¿Lein? ¿Lein? No estoy comentando de anime, ¿no? Ryan, casi Bueno, Ryan y tal Y... Y... Al final pongo una tremenda paliza Pero bueno Venga salvando al otro y tal Y poco más que decir La verdad Nos presentan la verdad Que hay dos iglesias Una por la ley Y otra por la... Por la... A lotesia Y... Poco más que decir Y... De lotesia Es que no hagan nada No hagan daño y bla 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 Pero claro Todo lo que hacen es que Al resto para un bullicio Que te cagas Pero claro Siguen las normas de lotesia Y poco más que decir la verdad Y Orfen pues se pone investigada Pensando que estaba Su compañero de la torre y tal Y pero no Era otro pavo y en fin Y el pavo como viste Es el del traje Pues lo vemos ahí Que estaba... Bueno, en verdad Estaba ahí pensando Ryan, no se coño Estaba haciendo Contra la pared que estaba hablando Con alguien, por cierto Y... De repente ve a Orfen de espadas y tal Y le va a seguir Y ya está La verdad No hay más que decir La verdad Eso fue el capítulo Claymon se... Se pone a entrar a todo Lo que dice lotesia Y... Y poco más La verdad No hay nada más que decir Eso fue el capítulo número 3 Repito Ya sabéis que los capítulos de Orfen Son muy... Ay... Capítulo número 4 Espada princesa de Nashwater Apetida de Curio Curiou What? Apetido de Curio Bueno... Orfen investiga El conflicto entre lotesia y Edo Los dos dojos del escenoma de la ciudad Fue una batalla entre lotesia y Edo Quien una vez fue discípulo de BDU BDU Por la espada mágica FrecDiamon Dejada por el difunto padre de lotesia BDU, el anterior maestro del dojo Vale... Tan pronto como Orfen Estaba investigando en la ciudad Es atacado por un asesino Después de derrotar al asesino Orfen Decide asaltar el dojo de Pero... Uy... Quien aparecerá? Pam... Y la verdad, claro Y... Bueno, lo que se ha propuesto a... A Clemon practicar Espada Y ya está ¿Se verán grande o chiquito? Grande Me parece correcto Uy... Dios, me han dado un sueño bestial de repente Perdón Bueno, como decía Vemos aquí a Lotesia practicando con Clemon La espada Vemos que... Orfen Le tiene al otro nido Al volcán y al otro Orfen está diciendo Maj... Eh... Vemos aquí a Ed y Lotesia Y imagino que es su padre Lotesia Y poco más que decía O sea que entiendo que como hemos leído eran discípulos Pero obviamente Como de cualquier discípulo Y cuando hay dos rivalidades así Entendemos que... Surgieron... Ideales distintos Luego vemos la foto Con... Magic y... Y... Kleinmon ven la foto y tal Imagino que después le preguntarán a... A Lotesia Y pues... Vemos al... El traje que me tengo que poner el nombre A... Helpar Vale, Helpar Y... Poco más que decir Bueno, voy con... Incluidos... Estos raros... Un mal rollo la verdad Ok... Eh... Venga... Vamos a ver avances y disfrutadlo Ahora comentamos y vemos que no será el capítulo... Número... Cuatro... De... Orfen Y... 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 Tienes razón... Tienes razón Tienes razón Orfen No tego dudas... Pero tengo pruebas de que lo mejor es ir a verla Bueno... Para empezar... Tenemos.... Que halettres aquí como... Un gato, como en plan.... Más o, menos... Algunos encuentran algo, como avvada al caja ardeen en tal que dañando algo en la caja... Va... Vemos a Kleinmon y a Magic Bueno, esa espada pertenece a los celeste, le dijo Magic Ves, vemos que se caen... bueno, algo ve, algo lo están discutiendo tanto Clemon como Magic, aparece atrás Lotesia, se cae un cuadro, los dos se dan cuenta, dice, ¿por qué la quiere ese tal E? Dice Clemon, o sea, bueno, dice, bueno, Lotesia se dan cuenta de ahí, que el cuadro, bueno, vemos aquí a Orphan investigando algo, en una carta, vemos que están atacando el dojo, la forma más fácil de averiguarlo es yendo a verlo, dice Orphan. Y aparece Orphan en el dojo de Ed, bueno, la capítulo número 4 se llama Princesa de la Espada de Nashwater, bueno, aquí como hemos visto en la imagen de antes, están viendo la foto de este Magic Leemon y poco más, la verdad, y aquí es cuando nos contará este, Lotesia, la historia de ellos dos, como empezó todo, bueno, veremos que nos va a traer el capítulo número 5, perdón, 5 iba a decir ya, 4 de Orphan, así que poco más que decir, a espera que nos trae y a verlo, mañana miércoles, bueno, hoy miércoles sale, así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, vale, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!